Esta era una necesidad premiante que tenía la ciudad de Vallupar, poder tener esta avenida, los barrios de 450 años, Álamo y todo este sector de la ciudad. Hoy vemos que esta obra va a ayudar a la calidad de vida de sus habitantes, ha mejorado sustancialmente la movilidad y queremos reconocer el trabajo que viene haciendo esta administración y es bueno que la comunidad sepa que en cada una de estas obras que hoy adelanta la administración, el Consejo de Vallupar ha sido protagónico en dar todas las facultades de vigencia futura y aprobar los recursos necesarios para que Vallupar cada día sea la ciudad hermosa y competitiva que todos queremos.